Un reencuentro entre lágrimas. Decenas de familiares de Corea del Sur y del Norte se vieron por primera vez desde que la península y sus familias quedaron separadas por la guerra hace casi siete décadas. Abrazados y llenos de emoción, muchos aprovecharon para mostrarse fotos de otros parientes. Entre lunes y miércoles, los 89 participantes surcoreanos pasarán a unas 11 horas con sus familiares en la localidad turística del Monte Kongang, bajo la supervisión de agentes norcoreanos. La guerra de Corea entre 1950 y 1953 separó a millones de personas, hermanos, padres e hijos, maridos y mujeres. El conflicto terminó con un armisticio y no con la firma de un tratado de paz, por lo que Norte y Sur se encuentran técnicamente en guerra. Un total de 130.000 surcoreanos se habían presentado como candidatos a estas reuniones, pero la inmensa mayoría ha muerto y muchos tienen más de 80 años, uno de ellos incluso supera los 100. Las personas que participaron en anteriores reuniones lamentaron a menudo la escasez del tiempo y en su mayoría recordaron lo difícil que fue despedirse tras esos días. Gracias. Gracias.